Música Bueno, ya está mi coche de autoscuela, acabo de salir de la práctica Y nada, ahora estoy esperando a la tía de Andrea, que vamos a verla actuar Que presentan hoy la obra de Navidad en el instituto Y estoy estrenando mi bufanda de Gryffindor Me acabo de fijar en ese Papa Noel y la verdad es que da bastante mal rollo O sea, en realidad la casa es así vieja por fuera, la fachada Y que parece que está ahorcada Viva el espíritu navideño Estamos aquí ya y está a punto de llenar Cuando el hombre todavía no existía, en mitad del universo estaban reunidos los vicios y las virtudes Tengo una idea, tengo una idea para solucionar la discusión Todos se quedaron estrenando, y la locura, saliendo carreras, sintiendo el sol y saltando por todos lados, dijo Es una idea genial, y seguro que no falla Oye, ¿y cuál es esa idea tan buena? La locura fue un brinco y después otra y dijo Muy fácil, muy fácil, muy fácil, se trata de un juego Entonces la intriga preguntó ¿Y quién va a contar? Y la ternura dijo Anda locura, ya que se te ha ocurrido a ti tan buena idea, que mejor que seas tú quien cuente De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, dijo la locura Y se fue un tronco a contar Veintisiete Cuarenta y dos Cácordes Setenta Todas las virtudes y loquicias se salieron todavía respondiendo La locura ya había descubierto a todo el mundo menos a cuatro La envidia, la inteligencia, la intriga y el amor Ya que a pesar de lo que decía la justicia Ella tenía una cierta idea de por dónde estaba la verdad Los locos y están locos Pero no son nada tontos Yo no sé si esto es una historia que parece cuento O un cuento que parece historia Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad Una verdad muy triste De la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme Dadas unas condiciones de imaginación Otro, con esta idea Tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa Yo he escrito esta leyenda que A los ojos A los que nada ven en su fondo Al menos podrán tener resultado Era noble Había nacido entre el estruendo de las armas Y el insólito clamor de una trompa de guerra No lo hubiera hecho levantar la cabeza un instante Y apartar sus ojos un punto de los puro pergaminos Que leía la última cantiga de un probador Miradla que guapa es Oh Oh no Yo que comentaría ya ¿Algún querer? ¿Qué colorado está? Eh, no, no Estaba muy nerviosa Ahora bien A mí bien Estuvo bien Unos cuentos más que otros Pero sí Y nada Nos vamos a casita ya Que son las dos menos algo creo Y hay hambre Chip Yo tengo inglés Estoy en casita ya Voy a editar un ratín Antes de irme Que tengo que estar a las cuatro en el periódico Y luego a las cinco y cuarto Tengo cita con la abogada Que voy con Iria Y después pues Supongo que vendré para casa A editar Y a recoger un poco Pero no lo sé la verdad aún Creo que después de noche Quedé con Carlos Porque hoy es miércoles de peli Pero no sé si puede Hasta después Entonces quedo de avisarme luego Y a ver qué hago Me voy ya para el periódico Que hoy tuve suerte Y me acerca mi madre en coche Porque la verdad es que Hoy no me apetece ir andando Mira que yo me muevo A todas partes caminando Y no me importa Pero hoy me daba mucha pereza Así que me voy ya Porque Tengo que esperarla abajo Que fue a llevar a A mi hermana A las actividades Y tengo la sensación De que hoy el pelo Me quedó como muy clarito Bueno es que con esta luz No se ve claro Pero que me quedó Que cada vez lo tengo más rubio Y me gusta Porque ya tenía ganas De tener otra vez Mi color natural Y me gusta bastante A ver si después Si grabo en la calle Se aprecia mejor el color Aquí en el baño Se ve mucho mejor Y no sé Yo no sé si es que es esta luz O qué Pero me lo veo súper rubio Pero de raíces y de todo Y me gusta mucho Bueno no sé para qué baje para el agua Es porque la verdad es que No tiene mucha pinta de llover Pero bueno Como aquí el tiempo ha sido traicionero Pues no sé Y entonces va a quedar en el coche animal Porque no puedes ni Porque no puedes ni Porque no te va a ir a la primavera Pa' poder echar raíces Y vivir siempre a tu vela Que soy un sueño, sueño Que pienso, buena Un beso, llámame un día de todo Estoy en el metro, cinco ventura Que como después me llueva Y hoy he dejado el paraguas en el coche de mi madre Ya veréis que chiste ¿Podemos ir a la cama? No mi liuva Que pienso, tiene muy歐 Ya que son las 5 y tenemos preparadas las 5 y 4, no tuve fotos, así que estuve leyendo un rato y eso es para ti ya que quede ahora con Miriam, en 5 minutillos o así. No, 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 yo no lo voy. Ay, esto es de cara para el piscado, ¿por qué? Yo al quiroba no lo vuelvo. Hasta que se cubre, ¿no? Sí, sí, yo, ahí no lo viene. Mira que bonitas están las nubes, bueno el cielo en general, pero me gusta un montón cuando están así, pero el cielo está bonito también. Pues nada, hora de merendar. Ya salimos de la abogada y todo, y ahora las vamos a comer como gordas. Pues nada, estoy ya en Casinha, me iba a poner a editar un rato, pero me está entrando un poco de hambre, así que creo que voy a ir a cenar algo primero. Y nada, tengo a Iria al WhatsApp que fuimos a apostar hoy al fútbol. No tenemos puta idea, mucho menos, porque ella apuesta con su novio y entiende un poco de tema apuestas, pero yo ni tema apuestas ni tema fútbol, entiendo nada. Entonces fue ahí un poco como la aventura, pero todo esto vino porque estábamos tomando algo en un bar, estábamos merendando, vino el chico que para siempre de la once con los rascas y tal, y yo le dije a Iria, no te vas a comprar uno, porque Iria siempre se compra uno, porque me dio la sensación de que hoy le iba a tocar algo, entonces Pitonisa Iris acertó y le tocaron 20 euros en el rasca, a lo que Iria dijo, nada, es mi día de suerte, estoy de suerte, vamos a hacer una apuesta. Nos pidieron el DNI, lo cual fue un poco triste, pero bueno. Nada, vamos perdiendo y entonces estoy aquí pendiente porque hay una aplicación y tal, que no entiendo, entonces... A ver, explícame cómo carajo va la aplicación esta, que no entiendo nada. Y nada, a ver si es verdad y es que hoy era su día de suerte y ganamos, porque por las estadísticas me parece que no, que no la vamos a ganar. Entonces bueno, a ver si hay suerte. Pues nada, que si no he entendido yo mal esta aplicación, nosotras ya hemos perdido la apuesta. Sergio ganó una de mucho dinero y lo odio por eso. Pero bueno, nada, un suertudo. Ganaremos alguna, estoy convencidísima de ello. Al parecer no era nuestro día de suerte. Y ahora, mientras sigo editando, me voy a ir a comer un Donuts con Cola Cao, porque mi madre compró Donuts. Hacía mucho que no los compraba. De estos de azúcar, porque normalmente los compra de chocolate, pero los compra de azúcar. Y solos no me hacen tanto chiste, me gustan más con Cola Cao. Así que me voy a ir a hacer un Cola Cao y a comerme un Donuts y a seguir editando. Un Cola Cao clarito, por favor. Os juro que esta taza es la taza más fantástica del mundo, porque no quema. Entonces la puedes sacar del micro sin abrasar de la mano. Es maravillosa. Gracias, Cola Cao. Yo el Donuts con Cola Cao me lo como así, lo corto en trocitos y con el tenedor y lo mojo en el Cola Cao y pues ya lo como. Me lo corto. Bueno, es tardísimo ya, son las 4 de la mañana. Estuve editando prácticamente hasta ahora. No adelanté mucho, pero bueno, algo así. Y nada, me voy a ir a dormir ya. Despido el vlog desde la cama. Carlos no pudo venir, al final tuvo que trabajar. Así que nada, el miércoles de peli pues queda para la semana. Ya cómodas. Mañana no sé si grabaré mucho porque... Bueno, sí. Es la exposición de Mario. Pero bueno, mañana es jueves universitario interesante porque es el pre-fin de año. Y no creo que me lleve la cámara, pero bueno, igual grabo con el móvil algo. Y a ver... Me voy a dormir ya, que es súper, súper tarde. Mañana tengo práctica de coche a las 11. Me va a dar la risa cuando me suene el despertador. Buenas noches a todos. Adiós. ¡Adiós! It's pretty a lot of fun guys. We rosy Perfecti Bom Bart